Yo no sé lo que me pasa ¿Por qué no puedo explicarlo? Siento pena en el alma Cuando pienso en esta no Estoy, estoy mirando la tierra Estoy mirando la tierra y a todo el pueblo gitano La lágrima se me cae La lágrima se me cae Dame que no hay bondad ni cariño en el humano Yo le estoy pidiendo adiós Al cielo y a todo lo santo Que ponga pa' en mi alma Porque me estoy revelando Porque me estoy revelando Porque me estoy revelando Que no veo con malidad ni pureza de mi cama Escucha lo que he surgido a toda la hoja Coge un nuevo camino Coge un nuevo camino De pureza y de virtud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!